Un día para todos los solideros de México Y esta es la sabrosura de Raúl Olivos, el gato mayor Si es cierto que tú me quieres, María Cristina Si es cierto que tú me adoras, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Cuando se enteren tus padres, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina En las islas del Rosario, María Cristina En el cerro de Montserrat, María Cristina En las playas de Marbella, María Cristina Por allá en el rodadero, María Cristina Dándote muchos besitos, besitos Haciéndote cosquillitas, cosquillitas Haciendo cositas ricas, que ricas Jugando allá en la arenita, arenita Vaya, 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 vaya Cumbia, para todos los solideros de México ¡Ay! Si es cierto que tú me adoras, María Cristina Si es cierto que tú me quieres, María Cristina Si es cierto que tú me adoras, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Cuando se enteren tus padres, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina ¡A la sabrosura! En las islas del Rosario, María Cristina En el cerro de Montserrat, María Cristina En las playas de Marbella, María Cristina Por allá en el rodadero, María Cristina Dándote muchos besitos, besitos Haciendo cositas ricas, que ricas Un montaña en la arenita, arenita Muevelo, muevelo, muevelo ¡Muevelo! 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 Gracias.